Desde el pasado martes se inició en Cienfuegos el estudio de prevalencia de infección por SARS-CoV-2 en un grupo de familias asintomáticas que fueron escogidas al azar a nivel de nación. Se eligieron los municipios de Lajas, Cruces, Cienfuegos y Aguada. Dentro de esos municipios se eligieron un total de 14 consultorios de manera general en la provincia y un total de 70 familias que van a ser estudiadas y dentro de ellos tenemos un total de 189 pacientes. Adoptando todas las medidas de bioseguridad, un reducido grupo multidisciplinario del sector de salud en Cienfuegos visita las casas de las familias escogidas para saber si están dispuestas a colaborar en el estudio. Si la respuesta es afirmativa, se comienza a realizar la investigación que contempla cuatro etapas. Un primer momento donde vamos a tomar muestras con PCR en tiempo real, con un exudado nasofaringio. Un segundo momento y tercer momento se van a hacer entonces muestras por IgM e IgG en suero del paciente y el último momento donde se van a combinar entonces las dos cosas, el IgM, el IgG y además el PCR. ¿De las mismas familias? De las mismas familias. O sea, se van a seguir en el tiempo, un estudio prospectivo en el tiempo hacia adelante durante... En cuatro momentos, cada 21 días vamos a estudiar a estas personas. Las PCR en tiempo real se envían para el IPK y los resultados están en menos de 48 horas. Un paciente que pudiera ser positivo ante el PCR, se toman las acciones que normalmente hacemos ante la aparición de un caso positivo. Se ingresaría inmediatamente al paciente y se haría el control de foco a toda la familia y a todas las personas que sean contactos de este paciente. Cienfuegos tiene previsto culminar el estudio a finales de esta semana. Las familias escogidas han estado dispuestas a colaborar con la investigación y hasta ahora todo marcha según lo planificado. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva Feijóo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.